otra página no 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 eso no se hace ay no ahora sí está feo bebé los vasos pero hija pero qué cosa es eso los peluchos tomaron vida esto ahora qué es que hay mostrón hoy vamos a estar jugando un juego que ustedes oh my god qué manera de pedírmelo en los comentarios cómo era harolín bebé amarillo yellow baby baby y yo le dije harolín hay que buscar qué cosa es eso y parece que va a ser algo de un bebé y parece que va a ser de terror o agua sí seguimos con la serie de terror empezamos aquí ya esto sin mucho harolín vamos a apagar las luces pero ese niño porque tiene los ojos tan grandes ahí está bonito ah bueno es bebé amarillo porque está vestido de amarillo ay no los ojos no dios mío estoy a miedo de mirarle la cara nada más no están diciendo noche 1 alimente el bebé coge el biberón de la nevera no están diciendo eso ok entonces vamos a la nevera espérate de niño estate quieto ahí cómo se llama él amarillo le decimos amarillito donde está la cocina en esta casa no está hay que hambre mira que se voy a esta bro cogemos el biberón vamos a darle la leche mira niño tu leche ay se tiró un pego no 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 os hizo caquín yo creo que se cagó silencio bueno al menos está riendo cuando se ríe ya da un poquito menos miedo a qué asco echa para allá dónde está el cambiador de tuyo tú sabes a quién se parece a lo que aquí no es o sea la lavandería aquí no es esta puerta está no se te cayó no pasó nada pero nosotros somos como los cuidadores del bebé y la babysitter yo no sé si soy la mamá el papá o la que lo cuida no sé estará en el baño la nani ah míralo aquí es aquí ahí mismo yo cuando yostin estaba así lo cambiaba eh mira tiene una curita ay harolín será cuando se cayó que se hizo ese golpe parece cojo un pañal nuevo ah míralo aquí pañal bien pero y el niño pero y el niño alabado harolín bueno es un juego de terror seguramente en algún momento nos tiene que asustar el bebé no dónde se metió ese niño ay dios mío a míralo allí qué tú haces ahí muchachos y cómo llegó hasta ahí no sé de coger bebé este bebé está muy raro vamos para tu cama que ya es muy tarde para que tú esté despierto mira cómo tiene esos ojos ay que cómico por dios este se comió como 10 caramelos porque para tener los ojos así tiene los ojos ensangrentados a dormir arriba pero no lo tiré si le sale es que no soy yo busca el libro de cuentos mira tú le vas a contar el cuento gay el príncipe y el gato más allá de la orilla en tierras lejanas cubierto de oscuras estrellas el príncipe dormía en su cama hasta que un gato saltó en ella te encontré el jardín secreto dijo el gato con alegría emocionados salieron afuera pues la noche explorarían guau rímito que bonito caminaron por el portal del jardín dorado mira qué hermosos árboles caminaron por el precioso camino empedrado mira qué flores tan coloridas caminaron más allá de la fuente fabulosa mira cómo baila el agua mira 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 al príncipe no le gustó el jardín y los árboles derribó arrancó las flores tiró de los arbustos y sin hoja los dejó los destruyó todo por diversión el gato lo observó aterrado yo no sé leer cometió un error lloro el gato el jardín jamás debía verle mostrado como el príncipe le ponen mejor entonación bien ya se tiene que haber dormido ahí está ay bebé está durmiendo sal y cierra la puerta hasta mañana a ver hasta mañana esperar a padres es decir nosotros no somos los padres y somos los cuidadores deja que vean que tiene la rodilla partida ve a ver la tele en el sofá a ver liberar armas ay pero harolín porque tiene que tocar eso un arma atrapada por el bebé de amarillo ha sido liberada a esto deben ser chicos como objetos coleccionables son coleccionables yo no sé ahí lo que dijo fue que liberaste un alma así que iba a ver ahora un fantasma o algo nada eso es un coleccionable hay juegos que tienen coleccionables y tú no sabes eso mira nos estamos durmiendo ahí se despertó dice calmar el bebé ay el bebé se fue de la cama que yo sentí una puerta y no puede abrir ahí no está cerrado hay se metió para arriba hay una llave requiere llave la llave de los secretos hay que leerse esto aquí y puedo abrir aquí pero como ese niño se metió para arriba yo no sé y se cerró este niño es está muy raro no hay que miedo prepárate hola al abajo este papel recoge ese papel que papel es un cuadro no en el piso son papeles o qué pero dónde está él está como del otro lado ay dios mío te imaginas que esté metiendo la pared hermano y esto qué cosa es aquí eso parece un altar si esto es una brujería o algo hay que miedo no sé si debo acercarme no y si nos chupa ahí para otra dimensión mira mira los dibujos que hay no no eso me da mucho miedo hay que el cuadro parece incompleto aquí que regresar más tarde será mira mira en el piso están los pinceles yo creo que puede ser que esto sea para algo más adelante prepárate para el susto ahora yo no creo que nos dejen ir de aquí tan fácil y esta puerta no la puedo abrir hace falta él está metido y mi amor tú te vas abajo pero cómo tú llegas hasta aquí el bebé yo no sé gatea vamos para la cama arriba pero aquí dice acostar al bebé de nuevo y esa yo soy papá yo sé cómo es esto pongo el peluche correcto en la cuna cuál es el peluche pero este el pato este coge no no le gusta no no le gusta me lo está tirando para atrás a este este es el que te gusta nene ay mi madre este es el que tú quieres mira es véntico a él no ah mira ahí arriba tiene varios peluches mira el gatito que te gusta papi sale y cierra la puerta me encanta cuando se ríe hasta ahora noche tranquila no bebé dos comportamientos extraños pero bastante tranquilo se nos dormimos hay noche dos esta era la primera noche ay sobrevivimos la primera noche sin problema eh mira a verdad a que es divertido y la niñera que somos nosotros te dije que no hicieras eso ok vamos a ver eso es lo que va a pasar ahora coge el biberón de la nevera mira mira los dibujos que pasó el biberón no está pero no lo cogí no se cerró el frío solo y me cerraron esta puerta y mi madre iba a coger el biberón se cerró el refrigerador solo y el biberón no estaba y para abrir la puerta siempre hace falta una llave no lo sé supongo que hay que revisar aquí que dice aquí cocina para pañaleros hay que buscar la llave harolín mira a ver si puedes cogerle el estante ese liberar ambas mira que otro estos son estos son coleccionables son porque son los mismos son como cosas secretas acceder a secretos en el menú pero pero esta casa que tiene ya se puede abrir la puerta ya ay qué susto me ha dado ese niño no lo habíamos dejado en el cuarto eso que hace ahí que tú hace ahí como tú bajaste tiene hambre porque tú tienes guantes pues yo no te he puesto guantes y nos va a caer a piñazo y se cagó no es que en cuanto él come pero ya eres como un pato es que cómica se cae en un momento yo no entiendo esa curita que tienen en la rodilla ese fue a ti que se te cayó no se me ha caído mira ahí hay otro gatito coleccionable eso que tú dices míralo allí a mira perfecto si le salvo como está si le salvo bien español pañal limpio aquí pero y el pañal tiene ahora el pañal juguetón tienes que perseguirlo para dónde va pero qué es eso tú que hoy estás aquí ay qué cómico no se fue para atrás o qué no no yo digo que está atrás allí aquí sí no no yo creo que se fue para atrás él salió de aquí muy rápido bueno pues entonces no sabemos dónde se metió yo creo que cogió como para acá tú cogiste el pañal mira lo sentado ya para que lo cambien pero es que se mueve de los lugares no lo dejamos ahí si le sale así sí mira libera nueve armas para dar un regalo del doctor viste bueno vamos a tener que subir a ver si oye muchachos míralo mira lo cogió para el cuarto el niño te vi pero qué indisciplina él va castigado mira me abrió esta puerta que no había entrado aquí está la habitación de los padres ay aquí va a pasar algo pero se dio contra la pared y le rajó oh hay un biberón aquí en caso de emergencia romper cristal un biberón guárdate eso y esto es una foto de sandra mira mira otra arma ahí cola oh sí liberar arma ya tenemos 4 no es un trabajo desbloqueado ok ya tenemos el pañal vamos con ojos bebé mira qué pañal más culto vamos a poner un pañal que ve te mira acuesta bebé a dormir ya aquí nada más se duerme se duerme y se come y se caga pero qué le pasó tú lo viste con los ojos así tenía los ojos como alumbrados sí como un diablo este bebé está poseído te lo digo yo vamos a tener que hacer un exorcismo a dormir no me mires con esa cara seria es a dormir ya ay él lo tira siempre y mi hijo ponlo bien mira el libro de cuentos diciéndote alabado de nuevo bro el cuento es el príncipe del conejo este es otro ya no podemos pasar el cuento rápido cuando la liebre vino de visita el príncipe dijo hora de jugar pero sus grandes ojos rojos la asustaron y no se quiso quedar rápido hacia la salida la pequeña liebre saltó el príncipe corrió tras ella hay que detenerla grito otra página no 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 eso no se hace poner peluche correcto a ver peluche correcto este es el que le gusta el gato no coge tu gato mira no quiere el gato ahora coge este mira lo que encontré aquí atrás un gato y ya sé harolin el cuento trataba de una liebre entonces el peluche tiene que ver con el cuento que le estás leyendo detalles me gusta me gusta sigue leyendo hay quieres meterse adentro claro claro la siguió por pasillos oscuros salta que te salta una lucha inútil sin descanso salta que te salta dando vueltas por el palacio fuera de vista y del espacio salta que te salta el príncipe no logró atraparla su corazón se llenó de enojo la liebre escapó por la puerta y desapareció camino abajo el príncipe gritó necesito nuevos amigos más ahora otro te traeré más no te preocupes su cariñosa madre respondió el príncipe tiene los ojos rojos madre dios aquí todos tienen los ojos endiablados bien bien sal y cierra la puerta vamos van a pasar cosas raras tú lo sabes vamos a hacerle caso están tocando en la puerta la liebre si el peluche bajó y ay se lo están comiendo que lo rompieron le falta una oreja ahora pero no sé quién es si dale abre nos dejaron un paquete esto tú una tostadora yo vi pan en la cocina harolin dios santo qué está pasando ponen la cocina y la puerta pero mira la liebre los los que quedó fueron pedazos de la liebre siguieron rompiendo por fin paz y ver la tele bueno vamos a ver la televisión esta televisión da siempre el mismo programa que es una cosa roja es verdad que si no se pueden cambiar los canales noche 3 hemos pasado la noche 1 y la noche 2 sin grandes problemas buenas noches dulces sueños bebé te mostraré mis sueños vamos a ver los sueños del bebé ok noche 3 donde está ese niño ahora ay dios mío ver tele en el sofá cada vez que nos sentamos en el sofá escucha está llorando ya pasa algo donde está metido en su cuarto vean que hay los padres llevamos tres noches aquí no visto los padres de esta criatura y mi madre qué pasa tienes hambre ah ya se calmo calmar al bebé ok sal y cierra la puerta dice ok vamos a dejarlo ahí tranquilo relajarse bien me gusta no a mí no me gusta relajarme porque cada vez que me siento en ese sofá pasa algo ah dice buscar algo de comer bueno podemos hacernos un pan así mira abrir tostadora mira ya tenemos la tostadora la pongo añade ingredientes y remata con el pan de ingredientes ok que le pongo con el huevo a ver le voy a poner queso amigos porque a mí el queso me gusta mucho ay qué rico me está dando hambre esto y si de esas mira jamón 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 vamos a ponerle jamón esa jamonada yo le voy a poner todo para que lo sepa le voy a poner cebolla a sandra no le gusta la cebolla porque da pesta boca pero a mí me encanta la cebolla es más le voy a poner dos no es tanto por la pesta boca sino por el sabor de ese cebolla y que te queda mucho rato pepinillo uff le voy a poner de todo toma tomate uff tomate eso sí y ahora porque no me haces un tost yes te me da hambre a mí también pero qué es eso explotó la tosta ala fit me alimentame alimenta el bebé monstruo vamos a coger el biberón hay un bebé monstruo no es el bebé que en este ah ay el refrigerador se volvió un pasillo tú sabes que nos van a cerrar la puerta hay que coger el biberón mira dónde está no sabías que lo sabía hermano ya me estoy erizando si no sabes ya no me gusta el juego no puedo salir la primera noche y la segunda muy normal para que tú digas bueno este juego está fácil no da tanto miedo y después coge tenemos un laberinto dentro de un refrigerador arriba los hielos estamos dentro del refrigerador es un laberinto esto que libro pero este juego que aquí se le ocurrió pero te vas a seguir metiendo una puerta una puerta y ese es el pasillo de la casa una mochila y que qué apartamento es de nosotros a mira qué es esto me dieron un premio de gratis pero está aquí es este de nosotros mira la cara pero todo estragán ay no ahora sí está feo bebé está muy molesto ay no qué miedo cálmate cálmate que yo te estoy atendiendo ya cuando se ríe pero es una cosa que come y cagar y sofato pero porque está como el color así rojizo eh no y los sonidos están espeluznantes yo creo que estamos en serio sal pero porque tú gritas no me debes 10 dólares tú sabes que aquí el que grita le debe 10 dólares al otro ay por dios santo es que estamos como en otra dimensión mi hijo el cristal de emergencia dice no nos dé a subir a recorrer corre 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 pero hijo aquí es un tete si eres santo no lo habías visto yo no me voy a sacar un tete dáselo ay ya mira mi mamá mira estoy erizado pero hijo él 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 es más miedoso que yo pero un millón de veces ay dios mío este niño vamos 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 a hacerle lo que te digo está dando unos dolores de cabeza ya a partir de la tercera noche las cosas están poniendo duras o sea los padres han pasado por esto porque si no como tienen el tete de emergencia en la habitación de ellos eso es que los padres han pasado por esto alabado pero te di el tete pero esos son sus sueños estamos metidos dentro del sueño del bebé pero porque ese bebé tiene sueños tan malos es un bebé el príncipe y el borrego está leyendo oh dios madre de dios flota ahora ay no que feo esto es ahí mira para esa boca ahora tiene te voy a leer mira el príncipe tiene dos dientes claro mira la cara un momentico ah no dientes te he puesto ay dios mío acuéstalo acuéstalo vamos a leer el libro que a él le gusta que le lean ponga el peluche correcto el borrego eres borrego el príncipe y el borrego le trajo bebida estoy sucio dijo el príncipe y el borrego le cambió la ropa estoy cansado dijo el príncipe contaré para ti nosotros somos el borrego 1 2 3 a que se durmió no 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 ya 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 hasta el cuento me da mala impresión los vasos pero hija pero qué cosa es eso los peluchos tomaron vida esto ahora que es que hay mostrón ay jaro dijo había que leer el cuento para saber cómo solucionar esto si lo sé digo yo no sé ya nos comió el bebé nos morimos no sé pero pero yo lo atendí bien ese niño no le hice nada más ahora otro otro que otro bebé entre en el piso era el 10 no este ay qué feo esto es ahí no no mira la casa cómo está no subas dice y qué hago me puedo ir hay una opción que sea irme de aquí no regresar nunca ve a la cocina escucha las voces mejor son los libros hablando son las almas vamos a seguir mirando que tal vez hay almas y cositas ahí para desbloquear oh mira no necesito siete almas y no las tenemos todavía vamos caral más hay no por esas voces hablando mira el pañal para cambiarlo bueno relajarse de dicho en los comentarios si ustedes ya han jugado este juego qué es lo que hay que hacer aquí comentó ahora mismo vamos a subir a ver pero es que me están diciendo no suba más ahora otro pero ven acá a ver si la flecha es que eso no me lo esperaba la liebre y la liebre corre no sepa dónde la liebre a mira te estás indicando dios 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 la liebre te está ayudando te está dando indicios mira te está diciendo de bajar mira te está diciendo de bajar ve a la vao a mira la liebre ahí puse para bajar esa es la que se estaban comiendo ves que le falta pedazos ay no 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 botes el sobrevivimos creo corre a la salida la locura de piqui man vamos a dejar el videito de hoy hasta aquí regálanos muchos lique lique si quieres que continuemos que pasará en el próximo capítulo no sé dios mío esto es tan bueno